¿Cuál es el pronóstico de estos pacientes? Por lo general, el pronóstico, estadísticamente hablando, no es muy favorable en esto de cuántos de estas personas que han desarrollado una obesidad se recuperan. Y mantienen este nivel de salud alcanzado. Yo considero que el trabajo con obesidad es un trabajo que la persona necesita tomar conciencia, que es de por vida. Y entonces, de alguna manera, se habla más o menos de un 10% de pacientes que llegan a la recuperación y pueden mantenerse. Yo sería un poco más optimista y diría que, bueno, las personas pueden mejorar su nivel de salud. Tal vez, si uno mejora algún pequeño aspecto de su comportamiento en relación a la alimentación, si uno no incluye al menos algo de ejercicio físico, si aprenden su ponte, como decíamos recién, en lugar de canalizar lo que sucede a nivel alimentario, poder comunicar con claridad o, para mí, ya podemos hablar de logro. El logro, por lo menos desde mi perspectiva, no tiene que ver con un número en la balanza, no tiene que ver con un índice de masa corporal, específicamente, sino más bien con que la persona sienta que con el tratamiento ha adquirido una calidad de vida mayor. Para cerrarlos, ¿podría dar algunas recomendaciones para las personas antes de que caigan en este proceso de obesidad o de sobrepeso? Bueno, acá vamos a traer a la familia como protector número uno, porque las conductas en cuanto a la alimentación y al movimiento y al ejercicio físico se aprenden en el seno de la familia de origen. Entonces, es muy importante acá que los padres tomen conciencia, antes se consideraba, o existía la creencia popular de que un niño gordito era un niño sano, bueno, ahora con la sociedad en la que vivimos y con este marketing de consumo, 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 es bien necesario que la comida en casa sea una comida saludable, que se respete los distintos momentos de sentarse a la mesa si se quiere, y aparte de ser una comida saludable, sea un momento de compartir, que los padres puedan mandar a sus hijos a hacer actividades, que eso trae como montones de consecuencias positivas, no solo en el nivel de salud física, sino en el nivel de la educación y demás. Yo considero que desde lo comportamental, o desde estos patrones de comportamiento, básicamente tiene que ver con el comer, con conciencia, conciencia, me parece que esto es como conocimiento ancestral, haz de la comida la mejor medicación, o que de alguna manera esto no es nada nuevo, sino volver a cuestiones básicas, que tienen que ver con el autocuidado y la salud, y con el tener una vida donde existe el movimiento físico, una vida más activa, que no necesariamente tiene que ver con la práctica de un deporte, sino que exista movimiento en la vida, adaptando a cada persona, a cada situación, y que para esto hay que construir un espacio vital, no esperar que el momento llegue, porque si las personas esperan que el momento llegue, es difícil con la vorágine de vida cotidiana, entonces es construir un momento en la vida para estar atento, cuidarse, planificar, y moverse. Muy bien, pues lo que nos acabo de decir es que, número uno, para no caer en la obesidad, fundamentalmente desde la familia, retomar la alimentación como un espacio para compartir, y que se puedan aprovechar justamente en esa medida, ¿no? Número dos, hacer actividades, ¿no? Tener una vida activa, y construir nosotros mismos los espacios, no esperarse a no tengo tiempo, porque sí, justo es una de las frases más comunes, ¿no? No tengo tiempo, mi trabajo me absorbe, pero depende más bien de cada uno de nosotros, ¿no? Construir esos espacios. Y número tres sería pensar que la comida es el mejor medicamento, ¿no? Tomar en cuenta la autocuidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video